A mi jefe yo lo quiero matar, porque es un desgraciado y demás Un loco maniático, pervertido y estúpido que no me quiere dejar nunca en paz Bajo sueldo y recorte salarial, no me alcanza para poder alquilar Casi llego a fin de mes y el mentecato de mi jefe me paga con favores sin realizar A mi ya mi lit nos quiere acosar, todo el día sin poder descansar Ya no lo soporto más, yo quiero una escopeta para su cara poder reventar Trabajo muy duro en la oficina, todo el día sin poder reposar Siempre intento ser amable con el jefe, pero él siempre se comporta de la peor horrible Estúpidamente cada forma que ya no lo soporto Quiero matar a mi jefe, lo quiero, lo quiero matar Saben, yo me harté, mejor me voy Adiós a todos